Muy buenas tardes sean todos ustedes amigos seguidores de Periódico Mi Tierra Nos encontramos pues de la feria con esta actividad de lo que es la sexta edición de la carrera Compu Electa ¿verdad? Quien ha llevado muchas sonrisas, ha llevado muchos momentos felices a muchas familias Y pues por qué no hablar con patrocinadores de esta actividad En el caso de pues Carlos Alberto Quezada, el popular enano, propietario de Ferretería Los Ángeles Quien también ha sido uno de los colaboradores de esta actividad Enano, muy buenas tardes y definitivamente hay actividades de bien social José, gracias a Periódico Mi Tierra por este ratito José, agradecerle mucho a Dios, de verdad, esto ha sido una bendición José De verdad también a Compu Electa, a la gente de la feria que presta la instalación de José Y de verdad que José, la gente que nos visitó, que vino, José esto es increíble Esto que hemos vivido hoy, después de la pandemia, después de dos años tan difíciles José, esto ha sido algo que uno ni se imagina No sé, no sé cuánta gente habrá, había aquí No, no, perdón, se imaginaba tanta cantidad de niños Y pues, vamos a hablar de alrededor de unas dos mil personas en el campo ferial Y pues, qué importante, ¿verdad esto? José, lo que estábamos informados era que solamente la inscripción era mil y resto Más el montón de gente y le calculamos tres mil, tres mil, quinientas personas, cuatro mil personas Entonces, José, estas son las cosillas que uno, a nivel de comercio y de Grecia Es lo que pienso que el comercio y de Grecia es agradecer a Compu Electa José, porque toma en cuenta el comercio y de Grecia Y no se les olvide, mi amigo, Grecia es Grecia Y de verdad que lo mejor de Occidente es Grecia, José Bueno, algo también importante, ver que los fondos de esta actividad van para una entidad que de verdad lo necesita Sí, José, como lo dice usted, Paraná es un decreto Las instituciones de hoy en día ocupan que hagan estas actividades, José Porque de verdad que estas actividades son donde motiva al comercio y de Grecia a colaborar con todas estas cosas que de verdad José, a uno le llama la atención, a uno le llama la atención porque la gente colabora mucho, José La gente colabora mucho Agradecerle nada, ¿verdad? Recordarles que a partir de este mes se viene el 21 aniversario de Ferretería Los Ángeles y Materiales en Roque Hemos visto también un grupo grande colaboradores de la ferretería también pues poniéndose el over-off, poniéndose la camisa Voy hasta otro sector, gracias Nano, ¿verdad? En este caso vemos pues a Yajaira Gómez, quien es pues la encargada de solicitar Yajaira Yajaira, venga para que le regalen unas impresiones a Periódico Mi Tierra Pues, qué importante, ¿verdad? Ser tomado en cuenta este tipo de actividades, actividades de bien social Claro que sí, buenas tardes Este, claro que sí, para el comercio y también para ayudar, ¿verdad? A todos estos niños, ¿verdad? Que tanto lo necesitan, ¿verdad? Como la de la institución Este, y muy agradecido, primero con Dios, ¿verdad? Por haberse hecho este día tan espectacular, ¿verdad? Para poder aquí compartir con todas estas personas Definitivamente, como lo dice usted, agradecerle a Dios, todo lo hace perfecto, ¿verdad? Un día de verano, ¿verdad? Para una actividad que pues, como lo dice usted, fue un completo éxito Claro que sí, y pudimos ver reflejado la sonrisa de muchos niños, ¿verdad? Primero que nada Y también, mucha gente también vino a colaborar, y eso es una parte muy fundamental, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente, pues, con Ponecta se pone una flor en el ojal, ¿verdad? E invita al comercio del Cantón de Grecia y amigos a colaborar con este tipo de actividades Claro que sí, primero que nada, ¿verdad? Randall, bueno, y el Grupo La Lecta, ¿verdad? Este, qué bárbaro, definitivamente, este, han hecho este año que fuera todo un éxito, ¿verdad? Y también para a todos los comerciantes que lo hiciéramos acá también presente, ¿verdad? También para poner un granito de arena Quiero agradecerle a Yajaira Gómez, quien es, pues, propietaria de Exclusividad de Yajaira Aquí, pues, viene también Randall Solano, pues, el hombre también de Exclusividad de Yajaira Randall, como lo decía su señora, esto es un éxito grandísimo y que es bueno, ¿verdad? Que se siga tomando en cuenta a colaboradores para este tipo de actividades Claro que sí, bueno, el pueblo de Grecia, que somos tan grande en comercio, ¿verdad? Es una actividad muy importante porque es para los niños de ese especial, ¿verdad? Es algo, yo digo que colaboradores tenemos que ser todos en el momento Y hoy fue un evento muy lindo El día es súper espectacular y agradezco a Dios, ¿verdad? Porque la verdad, se llevó con muy buen éxito Teníamos dos años de estar cerrados, ¿verdad? Y se abrió nuevamente Y eso ha venido a que los niños salgan de la casa Y practiquen un deporte, ¿verdad? Que es lo más bonito Muchas gracias a todos los que participaron, ¿verdad? A todos los patrocinadores A CompuElecta porque, de verdad, este trabajo lleva mucho Mucha logística Mucha logística, exactamente Y la verdad, agradecerle a todos ellos Definitivamente la parte humana también se ve incluida aquí, ¿verdad? Porque aquí no es una inversión Aquí es darle alegría Ver las sonrisas de los niños Ver también, pues, padres de familia Encargados de esto Compartiendo, ¿verdad? Con los conocidos Que es lo más bonito Se sacaron su ratito para venir con ellos a correr, a participar Y darle gracias a Dios Y a comer, ¿verdad? Le agradecerle a Randall, ¿verdad? Quien es otro de los colaboradores Vamos por otro sector ¿Verdad? Donde están, pues, la gente que está Que, pues, ha corrido el día de hoy En esta actividad de, pues, la sexta edición de la carrera De, la carrera CompuElecta Aquí, pues, vemos, pues, mucha gente ya está, pues, por iniciar el concierto Verán muchas personas aquí, pues, en el campo En el campo ferial, ¿verdad? Tanto en, pues, en el sector de los inflables Y estamos viendo, pues, aquí Una cantidad de niños ahí en los inflables Bueno, las sonrisas Pues, pues, las sonrisas no tienen precio, ¿verdad? Las sonrisas de los niños, ¿verdad? No tienen precio Ahí vemos, pues, hasta chiquitos con Mucho más grandes La gente, pues, que ha venido aquí A este tipo de actividades La parte de soda Pues, las personas que han venido aquí Papás, mamás Pues, pues, han venido aquí A esta parte De, de la feria, ¿verdad? A colaborar con esta actividad Aquí tenemos, pues, el Pintacaritas Los inflables Vimos en cierto sector también, pues, la colaboración Con lo que era, este Ferretería de Los Ángeles También, en el caso de Fusilidad de Yajaira La feria que aportó, pues, este Hermoso lugar para este tipo De actividades Ajelec Y Ajelec Comcenter Que son también, pues, parte de los colaboradores De esta actividad Aquí, pues, vemos, pues A las personas que están, ¿verdad? Vamos Hasta otro sector Hasta otro sector, ¿verdad? Donde, pues La gente se ha visto, pues Muy satisfecha, ¿verdad? Regustando la comida De algunas personas Hasta el popular amigo Alarcón, ¿verdad? Hemos observado muchos Conocidos De la ciudad De Grecia Vecinos del cantón de Grecia Pues, así es que Grevin Definitivamente, pues Ha sido una hermosa actividad Un éxito Como todos los años Estamos hablando De hecho que Este año ha sido El año que más Ha habido gente Gracias a Dios Son dos años de espera Dos años Y verlo Y gracias a la administración También de la feria De agricultor Por habernos facilitado Estas instalaciones Que de verdad Se pusieron una problema En este año José Definitivamente Se habla de dos años De pandemia, ¿verdad? Aquí hay muchos aspectos Positivos en el lugar Y entre ellos Algunos como Salir de la pandemia Venir a ver Las sonrillas De estos niños Sacarlos De la tecnología Y pues en algunos casos Algunos hogares Bifuncionales Ambos padres Han venido Por un bien común ¿Verdad? Que son sus hijos Sí, eso es bonito Ver una actividad familiar Ver una actividad Que es de los niños Ver esas sonrisas Nosotros en estos momentos Estamos hablando Que estamos cansados No aguantamos los pies Como dicen Pero ver esas sonrisas Ver esas sonrisas De esos niños Ver esas sonrisas De esos pequeñitos Correr Brincar Gozar Es el mejor pago Que hay José Agradecerle al buen amigo Graybin Verdad Uno de los colaboradores Ahí vemos pues a Miguelito Con su hija Que también pues Participó en esta En esta actividad Tan hermosa Verdad Ahí vemos pues Algunos niños Verdad Algunos niños Verdad Pues Lo cual aquí observamos Verdad Este negrito Completamente Fotogénico Ese negrito Este lo observamos El hombre ya se nos sentó aquí Ya está contento El hombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Ilian ¿Cómo? Ilian Ilian Ya lo vemos Verdad Eso Ilian Aquí para el periódico Mi tierra La verdad está Pues observamos Pues Esta Este grupo de corredores Verdad Pequeñitos Pero ahí Pues los vemos sumamente contentos Dice Mari Torres Que rico estar En la feria Si es cierto Aquí es que había que venirse Vamos a continuar Con Con más Con más Por este Por este sector Verdad Donde pues La feria hoy se ha puesto también Una flor en el ojal En la colaboración De esta actividad Una actividad que Pues Lo que buscaba era La colaboración del pueblo Para entregar Todo lo recaudado A A la escuela De enseñanza Especial Que hoy pues también Se ha visto Se ha visto pues Beneficio Vamos a Si en el sector De las oficinas De la feria Pues Se encuentra También La parte administrativa De la feria Vamos a ver A ver si Pues vamos a abrir La puerta A ver si en este caso Está pues La parte administrativa De la feria Bueno No logramos ver La Al administrador En este caso De la feria Verdad Que pues No nos encuentra En este momento Vamos a ir Hasta otro sector Verdad De la feria Ahí vemos un montón De niños Haciendo pues Su respectiva fila Para montarse En el toro mecánico Personas degustando De la buena comida Aquí Que hay en pues En la feria Muchas Muchas actividades Padres de familia También Verdad Colaborando pues En este tipo De actividades Caballero Venga Regálame Sus impresiones Su nombre Edín González ¿Qué le ha parecido De esta actividad? Muy buena Excelente Muy buena Definitivamente Pues no hay como Sacar a los niños De estar metidos En la tecnología Y traernos Este tipo de actividades Que pues Lo único que busca Es la unificación familiar Y colaborar Para una noble causa Exacto Lo mejor que puede ser Para sacar a todos los niños Es mejor así La sonrisa de los niños No tiene precio Para nada Menos un niño Que subieron ahora especial ¿Va para el toro mecánico? Sí Con ellas Ella o usted Con ellas ¿Por qué no decir Que todos tenemos Un niño adentro? Así no Todos lo tenemos Pero en estos momentos Es para ellas Vénganse Agradecerle al buen amigo Aquí vamos Pues haremos más Más personas Que pues Están haciendo vida Para irse al toro mecánico ¿Verdad? Hola ¿Cómo te llamas? Logan ¿Cuántos años tiene Logan? 10 ¿Y ya corrió? ¿Qué? ¿Que si ya corrió? Sí Se estoy esperando Ah bueno ¿Y qué? ¿Cómo le va a ir En el toro mecánico? ¿Cómo espera que le vaya? Bien Muy bien ¿Cuántos años tiene Logan? 10 ¿Y de dónde es? De aquí De regresa Soy Ah bueno Pues agradecerle al niño Logan ¿Verdad? Aquí vemos Pues a la gente Con un grupo de colaboradores Aquí vemos pues A esta señora Que también pues Está Esperando pues O haciendo vida Para que su niño Participe en el toro mecánico ¿Cómo se llama usted caballero? Emanuel Benavides Rodríguez Emanuel Así me gusta Con nombre Con apellido Y de tanto De padre Como de madre Emanuel ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 7 años ¿Y de dónde es Emanuel? Del Cajón de Grecia ¿Del Cajón? ¿Y qué le pareció la carrera? Muy bien Y gané el primer lugar ¿En qué categoría? Vuelvanos a decir El año Pues los años de edad ¿Entonces en esa carrera ¿Fue lo que venó? Los de 7 Los de 7 ¿Y de esta que En primero de la escuela? No Segundo Ah bueno Segundo Va a cumplir 8 años ¿Verdad? Es un cambio O sea Si es que Pues felicitar a Emanuel Y dejarlo que haga fila Para que Pues participe ¿Verdad? Aquí vemos más padres De familia Que estamos Pues observando Ahí hasta con el sombrero Para montar este En este En este toro mecánico ¿Verdad? Así es que pues Estamos desde el centro Hídrico de la Cantonal Sexta edición De la carrera Compo Electa Que ha sido Un completo éxito ¿Su nombre? Hillary Murillo Soto ¿Cuántos años Estén en Hillary? Siete Hillary ¿Qué le pareció La actividad? ¿O qué le ha parecido? Toro mecánico Carrera Comida Y muchos lugares Para divertirse ¿Verdad? Muy bueno Y también es para ayudar A niños que de verdad Lo necesitan ¿Verdad? Como lo son De la escuela Enseñanza especial Sí Actividades De bien social Que se hacen ¿Verdad? Así es que pues Pues ahí observamos Pues a las personas Ya aquí va Pues la niña Ya se montó Así es que Ahí vamos a verla Vamos a ver Cuántas ha sido La duración De este De este video Ya nos vamos a despedir En cualquier momento ¿Verdad? Aquí pues vienen Más padres de familia Siguen haciendo Vila Para participar En esta En esta En este sector Donde está El sector mecánico Hay inflables Hay comida Hay de todo Esta mañana Ha sido un completo éxito Esta participación De tanto El grupo De colaboradores Como De la organización De la actividad De la sexta edición De la carrera Componecta Aquí pues está Su señora Señora Regáleme Sus impresiones Su nombre ¿Dónde es? Jessica De Sarchín ¿Qué le ha parecido La carrera Doña Jessica? Todo bien organizado Todas las actividades Alrededor Han llamado Bastante la atención ¿Cuántos niños Trajo? Tres Tres Ah bueno Aquí es una Una gran pregunta Y es importante Saber Qué importante Es sacar a los niños Un poquito De la tecnología ¿Verdad? Que recuerden Tiempos Del pasado Donde pues Algunos jugábamos Con palos Nos metíamos Cuando uno andaba Pues en cañales Andaba en potreros Este Jugaba escondido Punto al tarde Y muchos Y muchos otros juegos No y aparte Socializan Conocen muchos otros niños En estas actividades Esto es muy bonito Eso es importante Agradecerle a La señora Jessica ¿Verdad? Esto ha sido pues Parte de las impresiones Aquí Desde El centro Agrícola Cantonal Más personas Siguen haciendo Fila Para que sus Respectivos niños Se monten En En este En este En este Toro mecánico Saludar al hombre El hombre fuerte De sanitario Saisa Diego El buen amigo Diego Ahí vemos pues A él Y también Otro colaborador Y otro grupo De colaboradores ¿Verdad? Que también pues De una u otra forma Han colaborado También se han visto Pues Beneficiados Aquí está pues La parte De la feria Aquí vamos a ver Más imágenes Bien Gracias Al buen amigo Vamos a A tratar de ir Un poquito Porque también La feria ha colaborado En esto Voy a ver si Don Fernando Don Fernando Rojas Quien es el nuevo Administrador de la feria Luis Fernando Venga rápidamente Para que usted Nos regale Unas impresiones De lo que José Luis Rojas José Luis Rojas José Buenas tardes Para Peredico Mi Tierra Definitivamente Es una actividad Que ustedes esperaban Tuviese tanta participación Bueno En realidad Es una Una nueva experiencia Para Para la feria De Grecia Y para el Centro Agrícola Cantanal Porque Nos invitaron A que participáramos Nosotros Prestando las instalaciones Y La junta directiva Accedió Con todo gusto Porque es una causa Muy noble Sin embargo Nos hablaban De que era una actividad Donde llegaba Muchísima gente Pero No No habíamos Captado La cantidad de gente Que se hacía presente Este Y Bueno Esto es un evento Muy especial Para el Cantón de Grecia Yo creo que Con Pulecta Se puso una flor En el ojal Y en parte También Todos los patrocinadores Y Y por qué no La feria también Porque Dar Estas instalaciones Para un evento Tan Tan noble De gratitud Se los compromete Para el otro año ¿Verdad? Porque Han solicitado Pues Las instalaciones Ustedes En una Pues En una Colaboración Sin Sin pensarlo ¿Verdad? Le han dado Pues Prioridad a esto Y pues Me refiero a que Los compromete Porque si este año Fue un éxito ¿Verdad? Me imagino que el otro año También pues Ustedes van a abrir Las puertas Para colaborar nuevamente Con las instalaciones ¿Verdad? Sí, claro que sí Y lo otro es porque No teníamos un No teníamos un parámetro Para saber Cómo era Ellos sí Porque lo han organizado En otros sectores Pero nosotros No teníamos ningún parámetro Para Para visualizar Cuánta gente llegaba Y cuánto Y no lo Ya ahora sí Para el otro año Si Dios lo permite Y estamos por acá Y está también La Junta Directiva Anuente a las instalaciones Ya tenemos un Un parámetro De 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 cómo Cómo Ver la La situación Para el otro año Pero sin embargo Ya le digo Yo creo que Se nos han acercado Inclusive ya cuando Cuando el evento Se va arrimando Se va acercando Digo el día Del evento Uno ve que hay muchas Empresas que Que quieren participar Pero No es participar También es colaborar Porque es un Es una causa Muy noble ¿Verdad? José Luis Ya cambiando Un poco de tema De parte de la De parte de lo que es Pues La carrera Recordarle Verdad Que el próximo fin de semana La feria Pues estará también En lo que es Faroles Verdad Curioso Cada día del niño Verdad Entonces esa Esa actividad De los faroles Adelantándonos Al 15 de septiembre Pues es una actividad Que se unifica Tanto con el día del niño Como los faroles Sí Y También para informarle A la ciudadanía Que el próximo viernes Vamos a tener Dos actividades muy importantes Bueno para la comunidad Católica Va a estar aquí La presencia De la Virgen de la Mercedes Con un recorrido Aquí en las instalaciones De la feria A las 10 de la mañana El próximo viernes 9 Y a las 4 de la tarde Vamos a tener La actividad de los faroles Con premiación también Para los mejores faroles Y para que se vayan Inscribiendo también Por cierto Hay 5 premios ¿Verdad? Entonces que le parece Si usted recuerda Nos recuerda Los montos ¿Verdad? Creo que estamos hablando De alrededor de 25 mil colones Para abajo Pues conforme van quedando En los respectivos lugares Sí El primero premio Es de 25 mil Después de 20 15 10 Y 5 Por ahí anda el asunto Para que entonces Ya se inscriban Y participen Y es un evento Que ya se ha hecho Muchos años anteriores Y tiene Mucha aceptación también ¿Habrá alguna fecha El límite O se puede inscribir El mismo día? Pues digamos que Ojalá que podamos Inscribirlos Antes del jueves Para tener ya nosotros Un parámetro De cuánta gente Nos va a visitar Agradecerle a José Luis Rojas Que es administrador Del campo O del centro agrícola Cantonal Esto ha sido una entrega De Periódico Mi Tierra Hemos hablado con los colaboradores Y patrocinadores De esta actividad Muy buenas tardes Y bendiciones para todos